¿Encuentas, sapo? Vaya, hoy sí. Vaya, vamos a salir. Hoy sí, va, pues. Vaya, lleno. Pero cállense. Silencio. Hilo, cállate. Para qué voy a escuchar si ya se... Ya, ya pasó. No, no me toques ahí, era. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Bicho! ¡Callado! Hasta aquí, pues. Ya me ha pasado a mí también. Es cuando uno anda a los carreras. ¡Cladi! ¡Cladi, bol! ¡Ay, ella está en puta madre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, de arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, de arriba! ¡Ya es para mí! ¡L急, pobre! ¡Cuadrid,cuadrid! 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 lo que yo dije porque yo ando también aquí está la bocina silencio silencio y y con choco incluido mil viajes la bocina la bocina la bocina la bocina tal vez así pero yo que me caiga un trueno se escucha la palabra si se escucha hasta yo bien te voy a decir al oído como decís ya tengo cuadri le voy a echar 25 de gas todavía me están formando la paciencia es que ella te va a decir que no todo el tiempo no, pero tengo todo pero yo voy a dejárselo a ella que estamos en negocio negocio es negocio no ves que me da ni una cuadri si te voy a dar los 25 de gas por ti no es así no es así otra vez espérame quiero escucharlo ah no no es este espérame ese es ese es donde le da la cabeza es que va a quedar la gran palabra pongan en los comentarios miren miren va a poner en los comentarios ahí también ahí escucha bien si y si no como si no es mi tío retrocéalo no molesté no va a aceptar es que si se abucina no, no va a aceptar si lo dijo ahí se escucha el dipendiente escuchó porque hasta allá está bien pero se escuchó yo no dije malas palabras yo no dije malas palabras es que por qué se escucha así yo no yo no yo no voy a pagar yo no voy a pagar yo sé yo sé yo sé que yo no dije malas palabras hey me prestaste tu cuadri me prestaste la cuadri que lo hice que lo hice que lo hice que lo hice me lo hice ah también te dije a la palabra no sí hijo por dios por eso que nosotros damos el carro Le voy a perdonar los veinticinco Tortillas de oriente, tengo que comer, lo siento mucho, pero las tortillas si De que? Si, si, ni dos veces, por eso si, entonces la escribimos a la lista, si, bicha quita la cabeza, acertate bien hombre, no es que Oye, otra vez, otra vez, yo escuché otra vez, ya iba a botar la otra soda, es que acepte para atrás de la silla, hija Ay, angie, vaya, entonces ahorita te vas aquí, te vas a ir endeudada, sin cuadri, sin 100 dólares mío, cuánto aportaste vos papá? 5, el pop 5, a Henry Yo 5, yo 25 25, 5 Que más por allá le debe? Todo ello le debe Miren, cuándo quieres que te pague vos pediste, chugar? Cuánto, cuánto? 5, ay, ay, no chugar, no me vayas a mojarme Vaya chugar, vaya Vamos usted, yo que me mojó Ya? No, háblame un poquito, una cucharadita Angie Angie ¿Qué vas a hacer? Nada, yo lo mismo, porque yo no le puedo pagar absolutamente a nadie Tienes que cumplirlo Pero si a la hora no hubiera salido que no hubiera dicho nada Yo hubiera cobrado todo Hasta el carro de Henry Acuérdense que en video todo es show lo que yo digo O sea que la palabra fue show ¿Por qué? Porque son tan necios Solo yo, yo no dije malas palabras porque yo por eso aposté Porque yo no la dije Entonces fue montaje Usted estaba atrás Usted estaba atrás de mí Que tenía, que me estaba a dejar el pelo Yo bien sabía que usted era La violencia policial ahí pues Ajá, entonces como llegó la palabra ahí al video Angie ¿Cómo llegó esa palabra? ¿Cómo llegó esa palabra? No, yo, yo lo sé Pero yo no la dije Es que vos bien bruta Fíjate porque yo escuché que dijiste vos Quien fruta me estás Quien fruta me está jalando el pelo Quien fruta me está jalando el pelo Quien fruta me está jalando el pelo Entonces Angie Mira la gladia ayuda a pagarle también Porque ahí estaba Fruta Sí, ya usted le dieron toda Clavi, vos que decir No, no te tocando eso Va a borrarlo Clavi, vos que decir Si tiene que pagar Yo Si ella dijo la palabra y apostó Y apostó Exacto Yo no voy a pagar y punto Me siento estafado Así va a chugar Me siento estafado con vos Angie Yo no sé Que pucha en el teléfono y que Ay El teléfono Con la inteligencia artificial Te cambió la Con la inteligencia artificial Te cambió la Lo que dijiste Yo por eso me quedé como que Que Pues que yo no dije malas palabras Yo no sé por eso mucho así Que habrá sido Angie Porque como me tienen de mentirosa No me creen nada Es lo que me cae mal, mire Pero es que obviamente se escuchó que fue una mala palabra Pero yo no la dije Se escuchó que fue una mala palabra ¿Por qué? Para que nosotros estamos locos Para que nosotros somos locos Para que nosotros somos locos Se escuchó que me llamamos Ai que me llamamos Opa Y hasta ahí está consciente que sí Calle el poste Te estoy enojado conmigo o crees Solo un diablo Yo estoy esperando mis 100 $ llegar allá a tener que cambiar las escrituras de tu cuadro y al nombre de henry yo me encargo yo me encargo de que si les pague de los doscientos angie de los papi leo va a salir la tu apuesta le va a perdonar 25 la cuadra y no yo aposté 10 yo aposté 10 yo aposté 10 echad la mano y 7 palabras yo dije 10 ahora ahora si yo le hubiera ganado yo me voy a pedirlo tía yo la conozco a esta niña marcial imagínate que debería ganar un carro nuevo cuando estuviera allá va y me conocemos nada nuevo va nada nuevo es como que me venga otra decir lo mismo nada nuevo imagínate como el 4 la de papá leo el regalo especial al final de papá leo va a salir la cuadra y lo que va a pagar todas las apuestas gracias papi leo gracias leo gracias leo gracias leo gracias leo gracias leo con quien me ha apostado con el pozo con el llevel kiko no me voy a pasar igual no apostaste mejor no hablé no es que no jamás 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 es que no Lorenz Rodríguez Rodríguez ven 🎵 no tuc es bien oye« la Lidia no acepta como viera es que la Lidia no aceptas como viera» es que ella no es viera es que ella no es viera no le proviera es Rodríguez lo viviera ah pues con la 갖a de Kaynky va a quedar en diferencia nada que ver con el pollo de acá el pollo el pollo de acá es más bueno que el pollo campero más pequeñas también entre más se mete uno no se aguanta y para llevamos lo que pasa es que aquí este palo está haciendo el paro no porque traemos el peor nombre el palo es agua seco va caliente